Hola, en este tutorial de composición vamos a componer la siguiente canción con solo dos acordes. Ahora tú dirás, ¿por qué razón quiero yo escribir una canción con dos acordes? Yo quiero escribir canciones más complejas. Hay un par de razones por las cuales hago este tutorial. Número uno, porque quiero inspirar a personas que apenas están comenzando con su instrumento y de repente se sienten un poco inseguros o inseguras a la hora de comenzar a escribir canciones porque creen que es muy poco y no tienen manejo, digamos, armónico, muy amplio. Esto es para mostrarles que se puede inspirarlos a todos a ustedes, a que por supuesto, si yo pude, ustedes también van a poder escribir sus canciones, incluso con dos acordes. Y por otro lado, también puede ser un reto muy lindo para personas que incluso si manejan muy bien sus instrumentos, quieren, digamos que aventurarse un poquito a la cuestión del minimalismo, de tratar de hacer más con menos herramientas. Y escribir una canción con dos acordes es un ejercicio bastante, bastante interesante para cualquier compositor. Si te parece bien, comencemos con el tutorial del día de hoy. Bien, hola. Este video es un poquito diferente a todos los demás. Es diferente de todos los demás. Porque es bastante básico, muy baja producción. Aquí solamente tengo la ventana y el astro sol enfrente mío. Y este video lo hago porque quiero continuar con una serie de videos que comencé hace mucho tiempo acerca de cómo escribir canciones. Me encantan estas secuencias de videos porque yo soy compositor. Entonces me gusta muchísimo compartir con ustedes de pronto el proceso para que aquellos de ustedes que de repente están comenzando, puedan tener como una inspiración para ustedes también hacer sus propias canciones. No voy a explicar nada de teoría, de modos, ni de escalas, ni nada de eso. Porque yo cuando escribo yo no pienso en esas cosas. Hay gente que sí piensa en eso cuando escribe. Yo no escribo de esa forma porque realmente mi vocabulario musical es bastante, digamos, modesto entre comillas. Yo simplemente escribo con el corazón y lo que me sale musicalmente dentro de mí. Esas son mis herramientas. Entonces, voy a usar el capo porque me gusta usar el capo o el transportador porque me da... Me da como colores en diferentes lugares, ¿no? Como que... Es un feel diferente, ¿no? A que si lo hiciera aquí... Como con la guitarra abierta. Entonces me gusta mucho usar esto por eso. Porque me inspira... Como que... Sí. La musa me viene de otra forma dependiendo de la frecuencia, del color, del temperamento, del sonido que estoy escuchando. Incluso... Bueno, ya sé después otra idea para otro video. Vamos a hacerlo después. Pero ahora no. Voy a poner el capo aquí. Aquí me gusta. Sobre fa. Como si fuera una barra en fa sostenido. Entonces voy a usar simplemente dos acordes como le dije anteriormente. Voy a usar este acorde aquí. Que es como si fuera un do mayor. Pero... Este acorde no me suena muy suave. Así que voy a quitarle este dedo. Que es lo que le llamarían aquí uno. Un do major. Siete. Pero... Así me suena muy suave. Es una textura más suave. Más, no sé. Me gusta mucho ese color. Y voy a usar también... Como un sol aquí arriba. Pero no ese sol. Voy a quitarle... El... El meñique. Voy a quitarle este dedo también de aquí. Entonces voy a quedar con esto. Sonido como más... Más suave. Más misterioso. Que combina muy bien con este aquí. ¿No? Eso ha estado. Cada acorde son dos dedos. Fíjate que dijimos que íbamos a... A simplificar. O para hacer las cosas bastante minimalistas. Pues aquí tengo solamente dos dedos puestos. Y aquí también. Por supuesto el acorde se compone de más notas. Porque las notas que están abiertas también son notas del acorde. Pero... La ejecución es bastante simple, digámoslo así. En cuanto a los dedos que estoy usando. Voy a terminar aquí primero que todo un patrón. Eh... Echame... Echame recuer... Echame... Echame... Echme recuerda un lugar... Echame recuerda un lugar... Donde el cielo se une con el mar... A Cantón... El cielo se une con el mar... Me tantana a tu Module... Amor... Si, puede ser. Es un rise... Donc, es un pontoool... lugar donde el cielo se une con el mar, un lugar allá. Otra cuestión es que cuando yo escribo, ustedes pueden hacerlo de la forma en que quieran, pero yo no, yo escribo las dos cosas al mismo tiempo, la letra y la melodía, todo me viene así. Yo no sé, muchas veces no sé de qué voy a escribir, otras veces sí sé, y más o menos digamos que direcciono hacia dónde las cosas que estoy diciendo, yo aquí manejo mucho lo que es las vocales, eso fue lo que hice ahora creo, ella me recuerda un lugar, donde el cielo se une con el mar, un lugar puedes hacer ese tipo de cosas también, ¿no? Vale, ¿por qué no? No tienes que, no tiene que ser una palabra, puede ser un... Lo que pasa, yo no he calentado mi voz aquí, simplemente estoy haciendo un video para... Esto es de composición, no es de canto, así que no me juzguen. Ella me recuerda un lugar, donde el cielo se une con el mar, un lugar, un lugar, cada que va y si va... Siempre fuimos a meditar, cerca de una roca en el mar, cerca de una, cerca de una roca que va... No, siempre fuimos a, siempre fuimos a meditar, cerca de una roca que da la somata, una roca que da la luz... Escucho luz ahí, no sé por qué razón... Vamos a hacerlo otra vez... Ella me recuerda un lugar, donde el cielo se une con el mar, un lugar, azul... Ella me recuerda un lugar, donde el cielo se une con el mar, un lugar, azul... Siempre fuimos a meditar, siempre fuimos a meditar, a una roca que da... No, cerca de una roca en el mar, la luz nos miró, la luz nos tocó... Siempre fuimos a meditar, cerca de una roca en el mar, la luz nos tocó... Algo así... La luz nos tocó... Está bonito... Ella me, ella me recuerda un lugar, donde el cielo se une con el mar, un lugar... Azul... Siempre fuimos a meditar, cerca de una roca en el mar, nos tocó la luz... ¿Será que tengo que copiar? ¿Será que tengo que copiar? Voy a traer un papel o un lápiz, un momento, listo, que ya lo tengo copiado... Ella me recuerda un lugar, donde el cielo se une con el mar, un lugar... Azul... Siempre fuimos a meditar, cerca de una roca en el mar, nos tocó la luz... Cerca de una roca en el mar, no me cuadra, pero voy a dejarlo así por ahora... Porque no... Si no pierdo como la fluidez... Azul... Y aquí es donde comienza... Ya llevo este par de barras, o de compases... Aquí es donde tengo que comenzar a cambiar el vibe, la vibra de lo que es la melodía... Comenzar a crear tensión... Tensión que dice, vamos llegando a un lugar... Ese lugar al cual vamos llegando es a una consolidación de una idea... Y esa consolidación de la idea, pues tienes que... Va a ser un coro, idealmente, ¿no? Cerca de una roca en el mar, nos tocó la luz... Hay... Hay... ¡Hay moment... ¡Hay momentos que tú pares! ¡Hay momento! ¡Hay momento, hay... Mar azul Hay momentos Hay recuerdos Que se quedan En tu cuerpo Y yo y cuerpo Tenaz porque estoy con dos acordes No puedo como Yo sé que Debería desembocar en otro lugar Porque si estuviera usando más acordes Pero no puedo porque estoy aquí En la casilla de los dos acordes Y vamos a seguir con dos acordes Hay momentos Que se quedan En tu cuerpo En tu cuerpo En la arena No he calentado la voz así que me perdonarán Pero hay momentos Entonces Hay momentos Que se quedan En tu cuerpo En la arena Hay momentos que quisiera Nunca Me pido otro acorde Pero no Tengo que quedarme en dos acordes Hay momentos Que quisiera Yo Hay momentos Que quisiera Yo Ajá Ajá Hay momentos Hay momentos Que se quedan En tu cuerpo En la arena Hay momentos Hay momentos Que quisiera Yo Hay momentos Que quisiera Yo Hay momentos Que no Ven Hay momentos Que Hay momentos Que la vida No se va a llevar Cuando tumba Hay momentos Que la vida No se va Hay momentos Que la vida No se va a llevar Hay momentos Que Hay Momentos Que la vida No Hay Momentos Que Se quedan En Tu cuerpo En La Arena Hay Hay Momentos Que La vida No Nos va A robar Hay Momentos Que Se quedan Sie 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 Pero no Puedo meter Ese R Porque estamos En dos acordes Hay Momentos Que La vida No Se va A robar Hay Momentos Que Se Quedan Sie Hay Momentos Que Se Quedan Sie Hay Momentos Que Se Quedan Sie 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 Hay Momentos Que La vida No Se Va A robar Hay Momentos Que No Tengo Tengo Susten Lo Ahí Claro Hay Momentos Que La vida No Se Va A Robar Hay Momento Hay Momentos Que Se Quedan Sie Sie Hay Hay Momentos Que La vida No Se Va A Robar Hay Momentos Que Se Quedan Quedan Momentos Que La vida No Se Va A Robar No Me Suena Muy Bien Hay Momentos Que La Hay Colores Que Llovia En Tu Cuerpo Hay Colores Que Llovia En Tus Ojos Las Hay Colores Que Llovia En Tu Hay Colores Que Llovia En La Mente Al Despertar Hay Colores Que Se Quedaran Que Se Quedan Hay Colores Que Llovia En La Mente Al Despertar Hay Colores Hay Colores Hay Colores Colores Hay Colores Que Hay Hay Colores Hay Colores Los Colores Que Llevan Tus Ojos Al Hablar Los Colores Que Muestran Tus Ojos Al Hablar Los Colores Colores Coro Uff Parece un Parto Hay Hay Un Parto Los Colores Que Muestra Tus Ojos Los Colores Que Muestran Tus Ojos Al Hablar Los Colores Dames De Tu Miel Dame De Tu Miel De Tu Paz Dame Todos Los Momentos Pueden Llegar Dame De Tu Miel De Tu Paz Todos Los Momentos Que Quieres Las No Las Historias Se Pueden Hablar Entonces Tuve que cortar Aquí Porque Tuve que mirar La melodía Porque se me estaba Olvidando Porque El audio Está pasando Por el computador Y entonces Me toca cortar Y mirar Otra vez Porque No estoy escribiendo Notas Estoy simplemente Escribiendo Aquí la letra Bueno Entonces El resumen De lo que va Hasta el momento Ella me recuerda Un lugar Ella me recuerda Un lugar Donde el cielo Se une con el mar Un lugar Azul Siempre fuimos A meditar La toca de una roca En el mar Nos tocó La luz Hay momentos Que se quedan En tu cuerpo En la arena Los colores Que muestran Tus ojos Al hablar Los colores Dame Es que no sé Si hacerlo Es pasallo Estilísticamente Probablemente Podría hacerlo Más así Sobre todo Cuando no he calentado La voz Porque no quiero Es como demasiado Porque la canción La vibra De la letra Es como Muy como Muy como Un lugar En el mar Y las personas Que se aman Y que Tiene un encuentro Y Habla de los colores De los ojos De ella Cuando habla Y que se yo Y Y está meditando Cerca de una roca Y la luz Los toca En fin Entonces El vibe La vibra Debería ser Como más suave Entonces Yo creo que es más Coherente Para mí Hacerlo en falseta Reforzado Suave Los colores Los colores Que muestran Tus ojos Al hablar Los colores Amén De tu miedo De tu paz Todo Las historias Se pueden contar Es el coro Y después Como cierro El coro Contar Desistar Utar 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 Hoy Hoy Puedo Amén Ven A mí Ven A mí Ven A mí A mí No es El Fin Fin De Ven Aquí No es El Fin Ven Aquí No es El Fin Y por ejemplo Lo que puedo hacer Aquí Es Jugar un poquito Ya Eso por supuesto Es cambiar El acorde No, no es cambiar El acorde Realmente Porque lo que puedo hacer Aquí es Algo así Como medio céltico Como el acantilado El mar Una cosa así Como un fiordo ¿No? No Es como una parte en la mitad Entre coro Que ya terminó Y Y Lo que viene Que vendría siendo El segundo Verso Y esta es la canción Ya más o menos Terminada Donde el cielo se une con el mar Un lugar Azul Siempre fuimos a meditar Cerca de una roca en el mar Cerca de una roca en el mar Nos tocó La luz Hay momentos Hay momentos Que se quedan En tu cuerpo En la arena Los colores que muestran tus ojos al hablar Son colores Son colores Son colores De tu miel De tu paz Todas Las historias Las historias Se pueden Contar Ven a mí No es el fin Bien Esa es la idea Ahí hicimos O probamos Entre comillas Que se pueden escribir canciones Bastante Bonitas Con dos acordes La cuestión que tienes Que yo te recomiendo En caso de que tú Quieras escribir canciones Con pocos acordes Es Sobre todo con dos acordes Por ejemplo O incluso con tres No importa Crear las escenas Fíjate que yo me moví Cada parte Cada cuatro barras Ocho barras Lo que sea Tú Vas más o menos Movilizando la melodía De la voz Para que no se escuche Como que estás En el mismo lugar Si yo me quedo aquí Todo el tiempo Por ejemplo No sé En lo que estaba Perdón Y si sigo aquí Y después de un rato Sigo aquí Entonces No estoy movilizando La canción No estoy proponiendo Escenas en la canción Entonces suena como que Estás en el mismo lugar No estás llevando A la gente A ningún otro lugar Y tú lo que tienes Que crear Es la ilusión De que Estás trabajando Con muchos acordes Realmente Pero solamente Estás trabajando Con dos acordes Entonces la persona Que escucha Piensa que lo estás Llevando por diferentes Que lo estás subiendo Por la montaña Lo bajas a un valle Después lo llevas A una llanura Así como que Lo estás llevando Por diferentes Escenas Justamente es eso A nivel sónico Pero es una ilusión Que estás creando Con tu melodía Y con el Con el tempo El pacing De la melodía Con las Con los intervalos Que estás cantando Con si subes Con la voz O si bajas O regresas O casi Fíjate que yo estoy usando Varias cosas Ella me recuerda Un lugar Donde el cielo Se une con el mar Un lugar Azul Y bajo aquí Azul Como que Y me muevo Y después ya por allá La subo En la otra parte Que dice Hay momentos Esa parte Hay momentos Que Fíjate que hago cosas Con la voz Hay momentos Ese tipo de cosas No tienes que hacerlo Por supuesto Es exagerando Pero hago ciertas cosas Con la voz Que me dan más intensidad Como que Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos a un lugar No estamos pegados En la planicia Ya vamos subiendo Vamos cuesta arriba Vamos como a un lugar Y después vienen los descansos Y así Es las escenas El mapa de la canción De lo que hablábamos En otro video anteriormente Que hice acerca de composición Que se lo recomiendo Por aquí en algún lugar Voy a dejar la estampilla Para que vayan y lo vean Eso es todo Pasé un día bendecidos Un video diferente Pero creo que les puede servir Aquellos que les gusta Componer su propia música Hoy escribimos una canción Con dos acordes Probablemente la termino No lo sé Y si la termino Pues la subiré por ahí En algún lugar Para que ustedes la escuchen Y los inspiro Los invito A que escriban música Incluso si saben Solamente dos acordes Se puede Se puede Se puede Lo hicimos hoy Si yo lo hice Tú lo puedes hacer Dios te bendiga Y te espero en el próximo video Acerca ya sea de composición O de cómo cantar mejor O cosas positivas De la vida Que eso es de lo que se trata aquí De ayudarnos entre todos Chao Suscríbete al canal Si no te has suscrito Y nos vemos pronto Chao Chau Chau Chau